El partido de mañana Con muchas ganas de que venga el partido de mañana. Es un día importante en la historia del Atlético, en nosotros los jugadores. Con muchas ganas de que llegue. El equipo está muy confiado, con muchas ganas. Con muchas ganas de que llegue la hora del partido de mañana y pueda hacer lo mejor posible y poder ganar. Tiago, tú vuelves a la que fue a tu casa como capitán. Muchas gracias. No intento ni pensarlo porque me pongo nervioso. Es un placer volver aquí en este estadio. He jugado muchos partidos aquí. He tenido muchas alegrías y la verdad es que me encantará. Si me toca jugar mañana, pues me encantará vivir otra vez este ambiente de Champions en este estadio. Es que se nota. La rueda de prensa estaba a rebosar. El ambiente que se respira es distinto, es especial. Es muy bonito lo que estamos viviendo y queremos seguir viviéndolo. Estamos con muchas ganas y el equipo está mentalizado para el partido de mañana y deseando que llegue ya. Vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos.